Walter Tito, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Sábado a la mañana se está realizando la campaña de vacunación antirrábica, ¿verdad? Exactamente, como vos sabés, Claudio, anualmente se lleva a cabo este tipo de actividades. Esas vacunas se habían gestionado en el Ministerio de Salud Pública de Entre Ríos. Y bueno, faltaba esto justamente, llevarlas a cabo en territorio. Se había arrancado allá, ya no recuerdo bien el mes, pero en Barrio Sur, Barrio San Carlos. Y bueno, quedaba esta etapa de hacerlo en un lugar céntrico. Quedan vacunas, así que decirle al vecino que el que no pudo hacerlo hoy, que se contacte con la gente del área de Walter para ver cuándo se va a volver a hacer otra campaña. La verdad que es una muy buena repercusión de los vecinos, se están acercando con su mascota a cumplir con este deber, que hay que decirlo, es totalmente gratuita, así que pueden acercarse con su perro, su gato, y se llevan el certificadito, por supuesto, de esa vacunación. Estas son políticas sociales también, Walter, obviamente, y están incluidas en tu área. Sí, bueno, nos corresponde a nosotros, así como el quirófano. Así que bueno, siempre gestionando para prestar un servicio más a la comunidad. Y bueno, por suerte tenemos vecinos que se ocupan y se preocupan por sus perros y sus mascotas, así que ya es una demanda también de la comunidad. Así que si no quisiéramos hacerlo, lo vamos a tener que hacer, porque la verdad que los vecinos de Ramírez son muy preocupados por sus mascotas. Así que bueno, y también como decía Tito, hoy nos tocó el barrio centro, porque por ahí generalmente vamos los barrios, así que bueno, había una demanda de los vecinos de poder hacer algo más acá en la zona céntrica. Así que, y bueno, seguramente estaremos comunicando en breve, antes del fin de año, alguna nueva fecha como para seguir con esto. Walter, ¿cuántas dosis llegaron este año a Ramírez? Sí, 350, 400 dosis, y nos quedarán algunas poquitas. No creo que las terminemos hoy, así que seguramente la idea es terminarlas a todo antes del fin de año. Vamos a recordar entonces, ¿por qué barrios anduvieron? Barrio Sur, Barrio San Carlos y ahora en el centro. Seguramente, como decía Walter, se van a aplicar también en el quirófano, por ahí es cuestión de coordinar con los veterinarios que trabajan ahí, pero para que el vecino pueda acercarse y utilizar este servicio. Como decías vos recién, la verdad que el municipio lo ha tomado como una política de Estado, la salud animal, no solo en esto que es la vacunación, sino que lo más importante que por ahí se venía demandando hace mucho tiempo, que es la castración gratuita también y masiva en toda la ciudad. Por ahí la verdad que recién lo charlamos con unos vecinos, prácticamente no se ven perras alzadas como se acostumbraba a ver antes, con todos los perros, con todo el problema que eso acarrea. La verdad que es un gran trabajo del municipio, también de las organizaciones, como el grupo Amigos de los Perros, la que ha venido colaborando desde un principio de todo esto, incluso hoy también hay integrantes dando una mano acá en esta vacunación. Lleva tiempo evidentemente, pero es como decís, está bastante controlado el tema de los perros en la calle. Sí, tal cual, incluso... Entonces se pregunta qué habrá pasado con esos animales, ¿no? Sí, el perro callejero lamentablemente no vive mucho, por eso es que si uno se dedica a castrar masivamente, ese problema se acaba. Te le sumo una pata más, Claudio, que es también lo que es la cultura del cuidado del ambiente, que eso también se trabajó mucho en las instituciones educativas. Son los chiquitos los que después replican el cuidado del animal, la castración, la visita al veterinario y demás. Así que eso, el desafío es continuar con todo y profundizar estas políticas en una nueva gestión. ¿Esta campaña, Walter, es para perros y gatos? Sí, perros y gatos, pequeñas mascotas. Así que, bueno, por ahí redondear también lo del Tito. Acá el secreto... ¿Edad mínima de cuatro meses? Sí, 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 por lo menos cuatro meses y que no estén con crías ni nada de eso. El secreto, como por ahí para redondear lo del Tito, los resultados se ven cuando uno los sostiene en el tiempo, cuando es una decisión que uno va sosteniendo en el tiempo, ahí uno ve resultados. Así que esos resultados que vemos son de... que por ahí no es de un resultado inmediato, pero bueno, de sostenerlo un tiempo, siempre hablábamos con los veterinarios que la clave está ahí, en sostener esto como una política de Estado. Sí, sí, totalmente. ¿La rabia existe todavía, Walter? Sí, hay, existe. No hace mucho habían algunos episodios, algunas situaciones en la ciudad de Paraná y últimamente no estamos escuchando. Pero estas cosas tienen que ver para que no esté entre nosotros. Y sigue llegando gente, evidentemente. Sí, tal cual, vamos a estar a las 12 acá, Claudio, y la verdad que se acerca el vecino con su mascota. Siempre le pedimos que le hagan una correa, justamente para que no se escape, que no tengamos ningún tipo de problema acá. Pero la verdad que destacar el compromiso del vecino también que se está acercando a vacunar a sus mascotas. Y el que está aplicando las vacunas es el médico veterinario, el doctor Juan Carlos Herbe. Juan Carlos Herbe, que casualmente es de cumpleaños hoy, así que lo acabamos de saludar, sí. Que lo ha hecho de una manera muy responsable desde que iniciamos el quirófano municipal. La verdad que le ha trabajado con nosotros. Así que muy contento con todo lo que se viene haciendo. Aprovecho el tema quirófano, Walter. ¿Qué días abre el quirófano municipal? Bueno, nosotros tenemos tres días. Tenemos un día específico asignado a la organización Amigos de los Perros y martes y miércoles. A que se acerquen cualquier cosa por turnos en la subsecretaría de Políticas Sociales. Ahí está Noemí o Silvia, alguna de las chicas, así que ahí los van a saber asesorar. ¿Qué ha pasado? ¿Hay más gatitos que perros o al revés? No, más perros. Generalmente más perros. Pero también se han acercado varios con felinos también. ¿La vacuna es la misma? Es la misma dosis, exactamente. Muy bien.